Por donde usted transita en esta ciudad es vergonzoso el estado que se presenta en diferentes vías de la localidad. Ya que las mismas no presentan nada bueno, solo se observa pobreza y nada más. El monte ha crecido en las veredas de las calles de la 9 de octubre, pleno centro de la urbe milagreña. Los solares vacíos son otro de los grandes problemas que desde hace años también perjudican a la población. A esto también se suma el que las calles están destrozadas en su totalidad. Si nos ponemos a recorrer la ciudad en general, del 100% de las vías de esta tierra, el 90% no están bien, solo un 10%. También se puede ver como estas calles y veredas están obstaculizadas con material pétreo. Que lo que construyen, sus viviendas no las retiran rápidamente de las vías y ocasionan malestar para el transeúnte. El accionar para que Milagro recupere su belleza es deber de todos. Pues deben ser todos los milagreños los que deben tomar la iniciativa para que nuestro bello Cantón Milagro sea la ciudad que todos anhelamos para un buen vivir. Mire, trabajando y luchando es que lograremos sacar a Milagro del estaconamiento en el que actualmente se encuentra. Un informe para Telemilagro.